Bienvenidos a Misión Posible, qué felicidad de estar nuevamente aquí, sí, para recordar la tradición, para recordar nuestra esencia. Y es que en definitiva, los antioqueños somos pujantes, somos emprendedores y precisamente por eso nació Misión Posible, porque queremos ayudarlos a proyectarse, a crecer, porque estamos seguros que vamos a salir adelante. Me encuentro con un emprendedor, con un emprendimiento bien interesante, Santiago, cuéntanos de qué se trata este emprendimiento. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo hoy por Telemedellín. Mi emprendimiento es una marca inspirada en la creatividad, como su nombre lo dice, Saúl, es mi nombre, Santiago Viles. Hace aproximadamente tres años empezamos con este proceso de emprendimiento, que ha sido una marca muy bonita, inspirada en la creatividad. Manejamos una diversidad de productos, entre ellos lo que es el tema de fotografía, que es fotografía espontánea, el tema de decoración, y el tema de lo que tenemos en este momento, que es una preparación en varios productos reemplazados, que son los desayunos sorpresa, los accesorios, piezas decorativas para el hogar, y prestamos todo el servicio de decoración, decoración de espacios comerciales, la parte de visual, y todo lo que tenga que ver con creatividad, porque hay personas acá que de una u otra manera le da un poco de dificultad el tema de crear, entonces vimos la necesidad de subsanar esas necesidades a nuestras familias antioqueñas. Una necesidad muy importante, porque en estos tiempos que hemos estado de pronto lejitos de los que queremos, que no hemos podido demostrar el cariño, es importante que podamos sorprender a la distancia, que podamos demostrar el amor, y tu emprendimiento creo que logra algo bien interesante, y es que con la creatividad logran impactar, logran entonces generar sentimientos, que es algo que todos los emprendimientos deberían hacer hoy en día. Vamos a hablar un poquito de los productos que tenemos aquí, ¿te parece? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces por este ladito, tenemos unas cajitas, te voy a pedir que te quedes allá por el tema del distanciamiento, unas cajitas que ustedes preparan con una cantidad de productos, cuéntanos qué contienen, si son entonces personalizadas, si yo puedo armar mi kit, o cómo es. Bueno, lo que nosotros hacemos como marca, es que siempre nos fijamos mucho en la necesidad de nuestros clientes, una de las cosas que queremos es como tocar el pilar del gusto, de lo que la persona necesita, entre este caso tenemos una mini caja que es muy decorativa para las personas que van a llevar a la oficina, viene con una pequeña botellita de tequila, viene con un pocillito, y viene con los productos que de una u otra manera desea el cliente. Me encanta cuando los emprendedores tienen clara su idea, y tienen clara de cuál es mi sello, ¿cómo voy a ser entonces diferente? Él hablaba de la creatividad, y aquí en las cajas vemos entonces que en definitiva lo están logrando, porque ustedes desde la presentación ya están generando sentimientos. Cuando ustedes decidieron crear la marca, dijeron, la creatividad va a ser lo de nosotros, ¿cómo fue el diseño de cada uno de esos detalles, de cada una de esas piezas para hacerlos diferentes? Bueno, lo más diferente es la sencillez, creo que la sencillez y la sutilidad en los productos menos es más, entonces lo ideal es que lo que nosotros nos enfatizamos fue en temas de madera, en cosas que sean reutilizables, y lo más importante es cuidar el medio ambiente. Muy bien, hablemos de los accesorios, este emprendimiento es de un hombre, vienes aquí a hablarnos de creatividad, pero por supuesto los accesorios son para las mujeres, ¿cómo nace en medio del emprendimiento darle ese gustico también a las mujeres? Nosotros vimos la oportunidad de encontrar en las clínicas y en los hospitales lo que es un material quirúrgico, que podemos conocer lo que son las agujas, las pinzas, y todo este tipo de productos los reutilizamos y con esto hacemos los accesorios. Ventajas, no es fantasía, es un accesorio de alta calidad donde no se oxida, no cambia de color, y lo que hacemos es que nuestros productos no son distractores para las mujeres, son accesorios que le generan una calidad y un embellecimiento al rostro. Santiago, a mí me encanta felicitar a los emprendedores y lograr dos cosas bien importantes y la primera es la sutileza, porque ustedes desde las cajas, desde la creatividad, buscan entonces ser sutiles, lo mismo lo logran con los accesorios, son accesorios delicados que realzan realmente la belleza de la mujer, pero además que ahora los compradores buscan marcas que tengan compromiso social o que tengan un compromiso ecológico o con el medio ambiente, ahí lo están haciendo ustedes bien, porque aquí vemos entonces que, pues yo no me lo podría imaginar que realmente aquí estemos hablando entonces de este tipo de desechos, pero vamos a continuar entonces, tenemos por aquí los desayunos, ¿qué tenemos y qué nos traes para compartir? Bueno, los desayunos sorpresas, tenemos dentro del desayuno algo que en cuarentena y que en estas épocas decidimos sacar un producto exclusivo que es un pastel de pollo con salsa ají de maracoyá, ¿sí? Yo quiero hacer una aclaración porque aquí en Telemedellín nos cuidamos para cuidarlos, primero que estamos teniendo el distanciamiento y segundo que estos alimentos luego no se los va a comer nadie por eso yo los estoy manipulando para que ustedes sepan en sus casas y puedan estar completamente tranquilos, bueno, ahora sí, vamos a continuar. Entonces tenemos lo que es el palito de queso, el pastel de pollo con salsa de ají de maracoyá que eso ha sido un éxito, la gente le ha gustado impresionante. Este ají una receta de la casa. Una receta de la casa, una receta que nació en esta pandemia porque no podíamos salir y de una u otra manera ahí fue donde implementamos los desayunos sorpresas. O sea, creatividad en todo, ser únicos, auténticos. Muy bien, continuemos, ¿qué más tenemos por aquí, Santiago? Y en esta parte queremos mostrarle lo que son nuestros diseños, que son los accesorios y algo que nos ha gustado mucho y ha sido el ícono importante es el accesorio para mascotas. Como pueden ver, hacemos el accesorio de mascotas, ahí pueden ver el nombre de la mascota, si pueden acercar un poco a la cámara, el nombre de la mascota. Vamos a acercarnos a la cámara. Y en la parte de atrás están los datos personales de la mascota, de los propietarios, en caso de que se llegue a perder la mascota o algo, y lo diseñamos de acuerdo al color, gusto o característica. En esta parte vemos el nombre, voy a girar la plaquita para que podamos identificar que aquí está el número de contacto. Muy importante, hace poco salió una ley, un proyecto de ley para cuidar a nuestras mascotas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas mascotas perdidas y es precisamente estas placas de identificación que a veces no le damos importancia, las que permiten que las mascotas regresen a casa. De ahí la importancia. Hemos visto diferentes placas de identificación, pero esta es una placa que se ve bien elaborada, segundo, que se ve muy fina, que va a ser imposible que el perro se la coma. Mis perros se han comido cantidad de placas de identificación, esta no va a ser posible. No va a ser posible porque es una elaboración bastante fina y por aparte es un producto que no se va a oxidar y fuera de eso hay perritos que son alérgicos a la piel en algunas razas, en este caso la que tengo que soy fanático del boldo francés que son propensos a tener problemas de piel y con este tipo de accesorios porque es un material quirúrgico no le va a producir alergia en el cuello a la mascota. Muy bien, este es el momento esperado por todos los televidentes de Santiago Sava, ¿cuál es? El momento en el que usted da las redes sociales, el teléfono, cómo se pueden contactar para adquirir estos productos para todos aquellos que con un detalle quieren hacer la diferencia, quieren tener la creatividad del lado de una empresa que se especializa en eso, en dar, en sorprender, en hacer cosas diferentes. Bueno, yo invito a todas las personas que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Zawil Colombia porque Zawil son ideas que encajan, es una marca que de una u otra manera está trabajando constantemente en la creatividad y no solamente es el hecho de vender un producto sino de venderle una experiencia a nuestros clientes porque Zawil, como lo digo, Zawil sí son ideas que encajan y tú eres una idea y encajas en lo que yo hago. Muchísimas gracias por acompañarnos y es que cuando hablamos de la creatividad definitivamente aquí en Misión Posible lo hemos demostrado que los emprendedores nos han dejado con la boca abierta porque cada día se están reinventando ¿sí señores? haciendo las cosas diferentes y Estefanía definitivamente también eres el caso. Bienvenida aquí a Misión Posible. Hola, mi nombre es Estefanía Granda soy creadora y autora de Agenda Cíclica una forma diferente de vivir nuestro femenino. Nosotras las mujeres a veces creemos que el ciclo menstrual es solamente el momento del sangrado y realmente son todas las fases que nosotras como mujeres transitamos durante un mismo mes para llegar a ese sangrado, ¿cierto? Yo no sé si te ha pasado o les ha pasado que hay momentos en el mes donde nosotras tenemos la energía full estamos súper proyectadas conforme pasan los días la energía empieza a decaer empezamos a tener una energía un poquito más bajita algunas se vuelven muy sensibles yo por ejemplo me vuelvo muy llorona algunas muy irritables no sé si te ha pasado que uno tiene como esos bajones entonces a veces peleamos mucho con lo que no sucede porque me siento así estoy peleando y no sé qué me pasa estoy llorando por esto y no sé qué sucede cuando tenemos una herramienta como esa donde vas a poder registrar todos tus cambios menstruales lo que pasa en todas tus fases es indispensable porque te empodera es amor propio la agenda tiene unos componentes especiales el primero de ellos es que ha sido revisada y avalada por una médica porque lo puedes llevar al ginecólogo al psicólogo o al psiquiatra tiene las fases lunares nos recuerda que nosotras las mujeres somos cíclicas una como mujeres no es lineal es cambiante y es bonito empezar a abrazar esos cambios que hay días donde no estamos bien y hay que dejar de pelear con eso abracemos eso busquemos la forma de potencializar digamos los momentos donde no nos sentimos tan lindas tan de buen genio pues dejemos de pelear con eso y abracemos todos esos cambios y potencialicemos Estefanía me parece muy interesante porque a veces las mujeres no nos conocemos cuando no nos conocemos pues como bien lo dices no vamos a conocer nuestro ciclo y digamos que en ciertos tiempos de ese ciclo pues si lo logramos identificar hay cosas que no deberíamos comer si sufrimos por ejemplo de cólicos menstruales si podemos identificar qué fechas son podríamos entonces comenzar a mejorar incluso la calidad de vida porque podemos mejorar entonces esos dolores premestruales podemos mejorar incluso la calidad de nuestra piel porque muchas veces sabemos que nuestro ciclo nos puede afectar la piel y de ahí para atrás todo lo que usted ha mencionado entonces de las emociones de la energía y un montón de cosas que también va muy ligada como les digo entonces no solo a lo que comemos sino a lo que tomamos y como lo tomamos entonces yo quiero que profundicemos en algo y es que me gusta cuando los emprendedores cuentan cuál es su experiencia personal cómo nace entonces este emprendimiento porque muchas veces es muy bonito decirle a otro yo lo viví yo pasé por esto por esto y por eso decidí crear esto ¿es este el caso? si es el caso yo realmente vivo vivía mi ciclo menstrual muy desconectada a veces tenemos dos formas de vivir el ciclo vivimos nuestro ciclo menstrual oculto porque realmente estoy menstruando entonces no hay que decir no le digamos a nadie si digo que estoy de mal ingenio o que estoy en mis días entonces no voy a rendir bien en el trabajo o vemos el ciclo de forma indiferente no me dan cólicos no me dan nada si cambio de humor pero no me interesa saberlo no que lindo empezar a vivir la menstruación de una forma consciente cuando yo empecé a vivir la menstruación de una forma consciente entendí mis cambios a mí el mundo me cambió porque claro si yo de Sepanía por ejemplo sé que días antes de que me llegue el periodo yo soy de las que me pongo llorona ya sé que en esos días no tomo decisiones importantes si voy a estar con mi pareja con mis amigos listo ya sé que no me tomo las cosas muy personales si yo me aprendo a conocer y me empodero como mujer seguramente el entorno completo me va a cambiar y yo también por dentro y he cambiado demasiado con esto la verdad ha sido una experiencia súper linda la agenda tiene un ritual para el alma yo medito entonces creo que esa conexión con nuestro femenino sagrado es especial el ritual está dividido en una meditación tiene unos pasos para que conectes con tu sagrado y cada mes puedas hacer digamos un ritual muy especial para conectar con tu femenino que tal si buscamos la parte del ritual en la agenda que tienes ahí cerca aquí está ahí tenemos entonces el ritual creo que es este que es comenzar por agradecer son pasos sencillos digamos son pasos sencillos para aplicar en nuestra vida para hacerlo diferente para recordarnos que somos importantes yo a veces me enojo un montón cuando me dicen ahí están los días porque está de mal genio o sea me pone mal que se metan con mi sitio por favor entonces es importante que nos conozcamos muchas veces no necesariamente tiene que ser eso pero si es importante que comenzamos a aprender entonces cómo vamos qué sentimos cada día cada día diferente e incluso aquellas que las hormonas no les caen bien que deciden entonces no tener un método de planificación que tenga hormonas muchas veces nos puedes contar tu experiencia podemos entonces saber realmente cuáles son esos días fértiles llevando entonces el calendario de nuestro ciclo la agenda tiene un calendario donde calculas días fértiles y el día de tu sangrado lo importante es que no todas las mujeres en el mismo ciclo somos iguales yo por ejemplo conozco compañeras que en la etapa de ovulación se ponen malgeniadas cuando a mí el malgenio me da es cuando estoy en mis días entonces todas somos un mundo todas somos totalmente diferentes qué lindo empezar a tomar conciencia de que la menstruación y el ciclo menstrual en general nuestros cambios se pueden dividir de una forma distinta Estefanía de igual forma no quiero dejar pasar para indicarles miren esto es una forma de conocerse de que usted sepa cuáles son sus cambios cómo va su ciclo menstrual pero recuerde que siempre cualquier decisión que usted vaya a tomar que sea importante debe consultar entonces con su médico con su ginecólogo en este caso entonces del tema de planificación si usted de pronto tiene problemas de piel por supuesto conocerse y saber qué come cómo lo comía en qué tiempos le va a servir pero en definitiva siempre de la mano de un profesional así es y por eso la agenda está avalada por una médica ginecóloga para que ustedes tengan la seguridad de que pueden llevar eso a todas sus citas es maravilloso stefanía stefanía además de conocerse yo siento que la agenda nos lleva a un paso más allá y es tener como generar esos sentimientos de agradecimiento de quererse de amarse como lo decías empoderarse porque muchas veces las mujeres sufrimos de no querernos no yo soy por ejemplo fan primero de la gratitud creo que por eso hice el ritual para el alma porque yo creo que todo lo que uno agradece lo atrae siempre es así si uno es agradecido eso se multiplica entonces cuando sacas un espacio de tu mes para decir listo por eso estoy agradecido tengo un ritual especial para conectar con mi femenino aprovechemos la agenda nos brinda la parte espiritual la parte médica y la parte de generar conciencia como mujeres lo que necesitamos yo quiero hacer un recorderis porque para ustedes que son siempre televidentes fieles nosotros siempre siempre les dejamos detallitos en nuestras redes sociales ellos como emprendedores siempre les dejan a ustedes esos detallitos por hacer parte de este sueño y de realidad que es estar en televisión entonces si usted de pronto podría llevarse una agenda de estas esté muy pendiente de las redes de Telemedellín Estefania este es el momento esperado para dar redes sociales y teléfono claro que sí en Instagram y en Facebook me encuentran como niapuntoalalma y ya en ambas redes estoy así teléfono 320-789-6998 muchas gracias por hacer parte de Misión Posible muchas gracias gracias a todos y es que los emprendedores todos los días se levantan tempranito tempranito para luchar para hacer sueños realidad pero está el compromiso de todos en apoyar el talento local en seguir ayudándonos porque hoy más que nunca nos necesitan vamos a ir a una pequeña pausa pero usted no se mueva porque en Misión Posible les tenemos muchísimo más Estás viendo Misión Posible Continuamos en Misión Posible y es que me encanta cuando los emprendimientos llegan con ideas diferentes con ideas que están marcando el cambio en el mundo mire yo siempre he dicho con las pequeñas acciones podemos generar grandes cambios Viviana y con este emprendimiento de verdad que yo pienso que podemos cambiar el pensamiento a muchas personas y es de pensar en el otro en querer al otro porque debemos aprender a querernos entre todos así que preséntanos por favor tu emprendimiento Bueno buenos días mi emprendimiento se llama Incluyeme somos una marca 100% inclusivas nace a través de mi hijo quien tiene discapacidad visual quisimos hacer algunas pruebas en las prendas y salieron efectivas ya que las prendas tienen el sistema braille que es el sistema de lectura y escritura de las personas que no ven y es que sabemos que durante este tiempo y estas temporadas todo lo que son las camisetas con frases han estado muy en tendencia pero para aquellas personas que no lo ven entonces ¿qué dice? pues aquí muy sencillo aquí lo encontramos y dice amor y ellos van a poder identificar y saber entonces que llevan en sus prendas y no solamente ellos nosotros también yo ya quiero la mía Viviana encontraste la forma perfecta de llevar el mensaje el mensaje de incluir al otro de pensar en el otro pero además entonces de tener unos diseños muy bonitos que van acompañados no solo de una frase sino también de unas imágenes exacto nuestra primera colección o sea tenemos nuestros diseños propios nuestra primera colección se llama amor consta de siete diseños y están muy inspirados en nuestra historia de vida entonces por ejemplo este diseño que nada te detenga esta es la mano de mi hijo quien nos enseña a todas las personas que nada nos debe detener por más difícil que sea la las cosas entonces aquí las personas que vemos podemos leerlo y las personas que no ven y saben del sistema braille pueden leerlo aquí en la parte de abajo adicional tenemos la inicial del color de la prenda que es palo de rosa es las iniciales y en la etiqueta también tenemos la talla S ellos pueden leerlo de forma independiente Viviana ¿cuál es tu profesión? mi profesión es independiente pero trabajé mucho tiempo en la parte de estampación y ahora estoy estudiando diseño ¿por qué te lo pregunto? porque veo diseño en todas las prendas en cada detalle lo segundo es que ella ya se tomó el trabajo de desarrollar su etiqueta que la etiqueta va en la misma línea entonces de lo que ella quiere transmitir y es incluyeme ¿cierto? vemos entonces el sistema braille aquí exacto también en 3D entonces creo que está haciendo un trabajo bonito un trabajo bien hecho y me gusta mucho porque ¿cuánto llevan ustedes en este emprendimiento? bueno llevamos con la idea solo dos años pero en sí sacamos nuestra primera colección este año y este año empezamos pues a comercializar y a mostrar nuestra marca de incluyeme es hacer las cosas bien desde el principio vamos a mostrar un poquito el diseño que tienes al lado porque quiero la que es como esa está bien muy bien bueno este diseño es para las chicas que les gusta corto en la parte de arriba está el lenguaje de señas que es para las personas que no oyen está sexy donde todos nosotros lo podemos leer y en la parte de abajo en el mensaje en braille dice somos sensuales es un mensaje muy bonito para todas las mujeres de que somos sexys a nuestra manera Viviana esta es una forma entonces de que las personas puedan llevar porque definitivamente hay que aclarar que no son prendas solamente para las personas que tengan esta dificultad visual o que no puedan ver ¿cierto? sino que también para nosotros para que sea un mensaje para que aprendamos a convivir hace poco estudiando me di cuenta que las ciudades aún no están preparadas para este tipo de personas que no son diferentes a nosotros pero que si tienen discapacidades y que no pueden entonces caminar tranquilos por la ciudad porque la ciudad no está preparada pero con esos pequeños cambios que yo sé por ejemplo desde la alcaldía de Medellín pero también entonces con esos pequeños cambios que podamos hacer nosotros en la vida podemos comenzar a querer al otro a incluirlo en las labores diarias y en nuestro diario vivir exacto todos en algún momento de nuestra vida pues deseamos o sea tengamos o no alguna discapacidad deseamos estar incluidos en alguna parte desde nuestra marca invitamos a todas las personas a que se incluyan de que la inclusión comienza desde nuestra casa comienza desde nuestros hijos y con Incluyeme no solamente llevamos una camiseta llevamos un mensaje con un propósito de inclusión muy bien además de las camisetas han pensado en desarrollar otra línea de productos porque con la idea de negocio que ustedes tienen sería perfecto tenerlo en nuestros objetos vasos que podamos entonces generar esa recortación de esta labor que ustedes están haciendo porque ya se tomaron mejor dicho la bandera y es lograr incluir ser incluyentes de pensar en los demás bueno nosotros tenemos nuestras camisetas adicional manejamos también vestidos deportivos que están por acá este es un vestido deportivo también manejamos cojines todo tiene sistema braille mensajes personalizados o un diseño personalizado con el nombre de la persona y también como el cuaderno para las personas que quieran aprender a escribir el braille todos muchas personas se interesan como tal en aprender y si hemos pensado en hacer otras cosas pero todo es construcción ¿cierto? Viviana hablemos sobre las telas me parece que ya es el momento de hablar para todos los que quieran comprar las camisetas de esos detalles de la calidad de las telas son muy frescas además bueno manejamos licra algodón y también algodón son telas muy buenas muy cómodas muy frescas han gustado mucho el tipo pues de tela y hablemos un poquito entonces de la confección ¿quién está confeccionando estas prendas? bueno por el momento compro al por mayor prendas al por mayor y ya pues me encargo del diseño y la estampación miren lo importante cuando creamos esa economía de escala ¿qué quiere decir eso? ella está también ayudándole a otros emprendedores generando entonces esa economía rotativa interna porque cuando ustedes le compran a ella no solo le están comprando a ella le están comprando a otros emprendedores exacto Viviana ¿qué es el momento de dar redes sociales y teléfono? bueno nos encuentran como incluyeme con K en Instagram y en Facebook y también estamos estrenando página web incluyeme.com nuestro contacto es 304-525-8257 ¿qué significa para ustedes los emprendedores estar aquí en nuestras mantallas aquí en Telemedellín? bueno los emprendimientos es algo muy bonito porque siempre hay un porqué un porqué de cada de cada lucha de cada de cada construcción entonces es sé que todo se construye con mucho amor a veces nos preguntan ¿por qué en Telemedellín crearon este programa? porque queremos volver a florecer porque queremos volver a estar unidos porque queremos decirles si es posible Viviana gracias por acompañarnos gracias a ustedes a ustedes que están en casita recordarles que Medellín es pasión que Medellín es flores pero Medellín también es ganas es pujanza y vamos a salir de esta y vamos a continuar gracias por acompañarnos en Misión Posible y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana chao chao I'm aami y no I'm 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 ¡Gracias!